Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es el primer haul del año porque tengo algunos libros que enseñaros. Me han dado una tarjeta regalo del EFNAC y he ido hoy a comprarme cuatro cosas, un libro que hacía mucho tiempo que quería comprarme y algunas novedades que he encontrado que me han llamado mucha la atención y he dicho tienes suficientes para hacer un mini haul y explicarles un poco de qué va todo esto. Así que aquí estoy con mi super bolsa de tela de Stiegel que es una bolsa que me traje de Austria que me compré en la cervecería Stiegel donde fuimos, que la verdad es que me encantó, es una tote bag que por dentro es como de tela de esta de picnic que digo yo y me la he llevado para cargar con todos los libros y en total me he comprado uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco libros y un cuaderno. Voy a sacarlos todos porque son unos cuantos y hay uno que es enorme. A ver, voy a empezar primero por el cuaderno ya que es la única cosa que no es un libro pero me hacía ilusión enseñaroslo y el cuaderno, no sé, esta es una Moleskine, sabéis que soy amante de las Moleskine, me encantan, tengo Agenda, el Bullet Journal, bueno un montón de cosas y esta en concreto la he encontrado en el FNAC que tienen un montón de cosas de Moleskine, también tenían el Lenshtour 1917 pero yo lo siento porque me gustan más estas, no sé, tienen algo. Y en concreto esta me ha encantado porque está en blanco, no tiene ni puntos, ni rayas, ni cuadros, nada, está en blanco y el grosor del papel es un poquito más alto, más gordo porque es para hacer dibujos. Es un sketchbook, por eso me lo he comprado porque últimamente sabéis que estoy muy dibujando y haciendo paisajes y cosas así y me apetecía tener algo de tamaño más portátil porque el blog de dibujo que tengo es de Dina 3, o sea es gigante y no me lo puedo llevar a todos lados entonces me la he dado de caprichito ya que tenía la tarjeta de regalo. Tengo que decir que he gastado un poco más de lo de la tarjeta de regalo, o sea que he acabado pagando algo demás pero no me importa porque todo lo que me he comprado ha sido como flechazo. Voy a empezar por los libros que son de lectura, ¿vale? que son lectura en plan ficción. Por un lado he encontrado otro libro de Daniel Gatower, ya os he dicho que me he leído ya Contra el viento del norte y Cada 7 olas. Como os dije en el vídeo de los 17 libros por leer en 2017, es un autor que me encanta como escribe se me hacen los libros tan cortos, tan buenos, es como que me pasan volando y justo he ido a mirar a ver si había algún otro suyo y ahí me he encontrado en una sección todos y ahí estaban todos en plan, contra el viento del norte, Cada 7 olas, Teo y había tres más. Había dos que eran rollo suspense y uno rollo asesinatos que no es una temática que me apetezca mucho leer ahora pero he encontrado este que ya por el título ya era en plan la huella de un beso, digo esto va a ser cursi, esto me va a gustar. Y básicamente es una historia de un chico que tiene un perro, que es un braco y de que tiene que mudarse o no sé qué y tiene que dejarle al perro a alguien bueno y así acabo conociendo a una chica. Bueno ya solo por salir un perro así como, vale, perro, Daniel Galato, pero para mí, para mí. Así que aquí está otro nuevo libro de cabecera para mí. Otra lectura romántica, esta vez en castellano, un libro de Jojo Moyes que es la autora de Antes de ti, de Mi Before You y bueno es sobre una madre soltera y su familia y la dinámica familiar. Me ha llamado la atención porque es bastante distinto a todo lo que suelo leer sigue siendo rollo novela romántica pero con un punto diferente que es todo el rollo de la familia la historia de una madre soltera que tiene dos hijos y de cómo saca la vida adelante con los dos niños, aparece un hombre bueno, tal, 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 novela cursiva pero que tengo también muchas ganas de leer así que va a la lista por leer. Tengo demasiados libros ya este año, ya pasan de los 17, os lo digo. Los tres libros que os voy a hablar ahora no son de lectura, digamos, de ficción, narrativa sino que son cosas más de... más cosas prácticas concretas sobre temas en concreto uno es un método de idiomas, que supongo que ya no sabéis de qué es pero el primero que os tengo que enseñar es este, que es sobre el jique el jique es algo que se está poniendo ahora como muy rollo de moda pero hace tiempo oí hablar de él es como la receta para la felicidad de los daneses en plan, cómo ellos encuentran ese punto que les hace felices en la vida bueno, es todo un movimiento bastante extenso ahora lo tenía en la lista del book depositorio y guardado para comprarlo cuando hiciera pedido pero ya que he ido a leer nada, que tenía la tarjeta de regalo pues lo he encontrado y así como vente para acá, ya te tengo es uno de los dos más famosos que hay y no sé, me ha llamado bastante la atención porque este, su autor, es del Instituto de la Investigación sobre la Felicidad Danés o sea, que promete y seguramente tendréis vídeos sobre este tema próximamente en el canal porque es algo que me llama mucho, mucho la atención el siguiente es muy rollo el anterior pero centrado en la cultura japonesa soy muy fan de la cultura japonesa de su idioma, de absolutamente todo su cine, sus mangas, sus libros, sus autores todo me obsesiona la comida, todo y he encontrado este libro que se llama Ikigai Los secretos de Japón para una vida larga y feliz y es otra vez un poco la filosofía de vida de esta cultura que también es una cosa con la que tengo ya más mano no tanto como la danesa y me ha llamado mucho, mucho la atención lo he visto ahí y dicho ¡oh! tú también te vienes conmigo es muy cortito y creo que va a ser uno de los próximos que me voy a leer porque además no es solo letra tiene bastantes tablas y demás está bastante bien está escrito por Héctor García y Francesc Miralles que no son japoneses lo sé pero bueno es como que te ofrecen el análisis desde el punto de vista externo ya os diré a ver qué tal y qué tal me parece este y el otro porque los dos estos me llaman mucho la atención el último libro que tengo que enseñaros es el enorme es el método de idiomas y como ya os dije que me lo he propuesto este año voy a empezar a estudiar japonés y lo voy a hacer por mi cuenta no quiero buscarme ni clases ni demás voy a intentar espabilarme tengo este libro y tengo otro método más pequeño un poco más carca digamos más clásico este me ha llamado bastante la atención porque está enfocado para que sea autodidacta la autora se llama Yoko Nakazawa y se llama Koi Manual Básico de Japonés decidme abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo de cómo me planteo estudiar este idioma o tips para estudiar idiomas por vuestra cuenta tengo varias recomendaciones para haceros tanto de libros como de apps así que si queréis pues dejadmelo abajo en los comentarios y ya os prepararé el vídeo pero este en concreto estuve buscando muchos métodos diferentes y este es el que me ha parecido más moderno por llamarlo de alguna manera encontré también otro que se llama Nihongo que es Japón en japonés que es un método que son dos libros de texto y dos workbooks dos libros de ejercicios pero me pareció muy tocho y aburrido como te planteaban todo el estudio en cambio aquí la distribución de las lecciones y todo me parece mucho más dinámico bastante más rápido y quizás incluso divertido pero bueno me espera mucha faena porque tengo que estudiarme bastantes caracteres y demás tengo muchas ganas de ponerme con esto porque tengo muchas ganas también de aprender a escribir de practicarlo tengo conocidos que son japoneses y que podría practicar la conversación y tengo muchas ganas de ponerme otra de las opciones que me he planteado es apuntarme a la escuela de idiomas que tiene la web que también hacen japonés pero no se lo valoraré más adelante una vez haya empezado con este y vea que tal me va pues el estudio así en plan a mi rollo y nada que este es el último de los libros estas son todas las cositas que me he comprado con la tarjeta esta que me han dado estoy muy happy 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 porque mi intención no era comprarme tantos libros iba buscando el método japonés pero quería comprarme en plan rollo que si algunos lápices o algunas libretitas pero tenían un montón de cosas pero ninguna me ha llamado especialmente la atención y ya cuando me he ido a buscar el libro este ya he derivado al resto de secciones y he tenido que frenarme para no comprarme mangas y he preferido comprar libros y bueno pues eso he acabado con 5 libros si es que siempre me pasa lo mismo antes siempre iba ahorrando y cada 2 meses 3 meses o así me planeaba la excursión a Znac que iba ahí ya con mi dinerito ahorrado y era como venga hoy voy a comprar libros porque es que antes tenía como un poco más de tiempo libre y me los comía desde que así que nada os iré manteniendo al día de todas mis lecturas porque como habéis visto la lista va creciendo cada 2 por 3 y además tengo muchísimas recomendaciones que me habéis dado muchas muchas gracias por todos los libros si tenéis alguna recomendación dejádmela abajo porque acabo compréndome cosas que me recomendáis y que luego me encantan así que gracias y nada voy a dejar el vídeo aquí dadle like si os ha gustado y que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!